¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al vídeo en el que voy a explicar un poco lo que me ha parecido la Dreamhack de Valencia 2017, la primera Dreamhack a la que he ido, llevo queriendo ir desde 2014 y al final pues he conseguido ir a la de 2017 y está claro que voy a ir más años, es decir, en 2018-2019, pero en uno de los dos volveré a la Dreamhack. Bueno, la Dreamhack, lo que es el evento en sí, yo había ido hasta ahora a eventos de mi ciudad que es a Coruña y bueno, la Dreamhack que es gigantesca, no tiene nada que ver, es mucho mucho más grande que los eventos a los que yo estoy acostumbrado a asistir por aquí, por mi ciudad. Hay que concretar varias cosas, bueno, la Dreamhack era 13, 14 y 15, el 16, bueno, era recoger las cosas allí básicamente, entonces nos marchamos el 12, fui con dos amigos, el 12 por la mañana y por la mañana temprano, a las 7 de la mañana y por la tarde, casi a las 5 de la tarde estábamos allí en Valencia, fueron 10 horas ida y 10 horas vuelta, más o menos, y bueno, pues nos estuvimos hospedados en un hotel muy bien localizado, estuvimos viendo Valencia por las mañanas y por la tarde íbamos a la Dreamhack. Vamos al evento que es lo que interesa para este vídeo, el evento, pillamos entrada para la zona evento, la zona expo, lo que llaman la zona expo, que allí me decían que esa zona no sabían que era, pero efectivamente luego la gente dentro llevaba unos postales, unas tarjetas colgadas que ponían zona expo, pero bueno, había dos pabellones que era la expo y la LAN, la LAN, no accedimos este año, para el siguiente que vayamos vamos a acceder, voy a hablar de la zona expo, que es donde efectivamente están los videojuegos en exposición para jugarlos, hay torneos, también hay esports, he visto que había LOL, había Hearthstone, había Overwatch, había Paladins y si me voy acordando de alguno más, pues también os lo iré comentando, pero básicamente los cuatro grandes que había allí colocados en las fotos que se iba a ir dejando, que había mucha luz al fondo, eran esos juegos. Luego en la zona, eran como 200 metros cuadrados de pabellón, en la zona expo, sin exagerar, igual eran 150.000 metros cuadrados, 200.000 metros cuadrados, creo que antes dije 200 metros cuadrados, 200.000, 150.000, no sé, el total son 400.000, así que supongo que será mitad y mitad para cada pabellón. En la zona LAN en principio hay torneos, otros tipos de torneos y más actividades, por ejemplo allí tuve lugar el torneo de Guitar Hero, el viernes, que volvió a ganar Guitar por séptimo año consecutivo, que por cierto como ya dije, me encontré a Guitar y a Souls, y bueno, me encontré, no, los busqué, los busqué porque era uno de mis objetivos conocerlos, y también os dejaré la foto por aquí, con la que me saqué con ellos. Y bueno, básicamente, en la zona expo se trata de eso, lo que más destacaba allí había presencia, al principio había algún puesto para camisetas, algo de figuras, de manga y cómic, pero luego había, era sobre todo videojuegos, había también torneos allí, destacaba un torneo de Tekken 7, había mucha presencia de desarrolladores indie que estaban desarrollando pues, varios videojuegos, de estudiantes también que estaban haciendo videojuegos, para mí destacaron varios videojuegos allí que he probado, de desarrolladores indie que estaban allí, uno que es de plataformas 3D, tenía muy buena pinta, estaba en pre-alpha 0.32, si no me equivoco, y era Eilura Mavi, se llamaba el juego, un plataformas 3D que pilla, que se basa en las plataformas clásicos de Rare, ¿vale? O sea, yo le vi mucha base en Banjo-Kazoo y en el más reciente Jokalaili, pero con personalidad propia y con ideas originales, como una gelatina, ¿no?, que llevas y que puedes utilizar de formas diversas, incluso para controlarla en fases 2D. Un juego que estuve probando y que me gustó mucho el planteamiento, y que habían hecho eso en 4 meses, por tanto, tiene futuro, me dijeron que en Steam en 2018 puede estar, y que también querían sacarlo para Nintendo Switch. Luego probamos otro, que vais a perdonar, que no me acuerdo el nombre ahora, pero iba sobre minijuegos, que contrabas dinosaurios en diversos minijuegos, o sea, no me acuerdo exactamente ahora del nombre, si lo conseguí encontrar por internet, después cuando edite os lo pondré por aquí, pero era muy, muy divertido, muy divertido era el juego, y luego estuve probando más juegos indie, a medida que pasaban los días jueves, viernes y sábado, pues había más cosas en la DreamHack, había más cosas. También destacaba la DreamStore de PC Componentes, en la que había muchos componentes de ordenador, y había un teclado impresionante, bueno, había de todo, había tarjetas gráficas, teclados, ratones, procesadores, ordenadores, bueno, había de todo en esa tienda, y en precio especial. También tiraban regalos, tiraban teclados, incluso un chaval reventó su teclado antiguo, y le dieron el nuevo este que estaba allí, que era la hostia, que era un Logitech G910 Orion, si no me recuerdo mal, no sé si el vídeo que grabé, porque grabé vídeo del chaval reventando el teclado, lo puedo poner por aquí, porque sale su cara, entonces no sé si me voy a, no creo que lo ponga, pero sí, tengo un vídeo en el que el chaval, pues, coge el teclado y lo pone a reventar el teclado contra la pared, hasta que queda hecho pedazos, y luego le dan el G910 Orion, para que se la lleve a su casa. Los torneos, eran una zona muy grande, yo creo que la zona expo era, en la mitad del pabellón, o sea, era como, el evento era un pabellón, y la dan era otro, y creo que el evento estaba dividido en la zona expo, y en la de esports, que era, pues, donde estaban esos, lo que dije, Paladins Overwatch, LOL, Hearthstone, no sé si era LOL, es que no juego a esos juegos, solo juego a Paladins, porque es free to play, básicamente, pero, y porque lo tenía un amigo y estuve jugando con él, no sé si era LOL o era World of Warcraft, me tenéis que perdonar, porque ese tipo de juegos, yo personalmente, no juego, pero uno de los dos era, ahora no voy a aseguraros cuál era, porque tampoco, tampoco es que prácticamente ni los he visto en vídeo, entonces, no sabría decir. Os dejaré con algunos vídeos que he sacado del evento en sí, es decir, vídeos que he ido, si no os los he ido dejando ya pasar mientras yo hablaba, os los dejaré ahora al final, vídeos que he ido sacando, pues, iba grabando el evento, para que viese más o menos cómo estaba todo distribuido, hay grabaciones del jueves, el jueves estaba más vacío, hay grabaciones del sábado, estaba petao, tanto de puestos, de stands, como de personas, y he participado en diversos sorteos, un ordenador gaming, una 2DS XL por las risas, aunque ya tengo una 3DS XL, una New 3DS XL, pues, participé en una New 2DS XL, o sea, es por si me toca algo por una vez en la vida, si me toca y ya lo tengo, pues, ya veré lo que hago con ello. Y básicamente eso, creo que es más o menos todo lo que tenía que decir de la Deringhack, luego ya el 16 volvimos, ya no fuimos al evento, porque es que básicamente era día de recoger todo, y muy recomendado, de verdad, si podéis ir, espero que, o sea, van a ir repitiendo, creo que en Valencia va a seguir siendo en verano, en julio, todos los años, no sé si habrá otra edición en otro lugar de España, porque están poniendo encuestas para que haya más, haya en otro lugar de España, pero no creo que de Valencia la muevan, porque ahí ha sido siempre, y espero repetir, espero poder repetir en 2018, cuando ando es posible, pero si lo puede ser, en 2019, ahora sí, os dejaré con fotos y vídeos que he sacado allí, y muy recomendado ir, ahora sí, un saludo, y hasta el próximo vídeo.